dentro de las muchas sagas de películas animadas que existen hoy en día hay una que no es ni demasiado inmadura para que sólo le guste a los niños ni demasiado vieja para que le guste a puro chaburruco y además de todo es una trilogía muy sólida la verdad así que por si no lo viste hoy te voy a contar las tres películas de cómo entrenar a tu dragón todo comienza en una pequeña isla llamada berg habitada por unos testarudos vikingos que pelean todo el tiempo con los dragones que les roban su comida y les queman sus casas esta comunidad vikinga está liderada por estoico que viene siendo el papá del protagonista de la saga ipo un adolescente todo debilucho que no puede hacer gran cosa a la hora de las batallas pero que te cuento que un día él va a atrapar al dragón más temido y difícil de todos al cual llaman el furia nocturna cuando va a buscarlo al bosque lo encuentra está decidido a matarlo para demostrar que es un gran cazador de dragones y poder hacerse popular pero a la mera hora decide que mejor no porque en realidad él es un buen tipo y lo libera ah pero ahí comete un grave error porque el dragón lo ataca pero en lugar de comérselo o quemarlo o hacer cualquier cosa que haría un dragón lo deja ir porque en realidad él también es un buen tipo lo malo aquí es que el dragón no puede volar porque en la caída perdió una parte de su cola y se quedó atrapado en este lugar lo que le sirve a ipo para estudiar su conducta y aprender más sobre los dragones lo cual le viene como anillo al dedo porque al mismo tiempo está empezando su entrenamiento para ser cazador de dragones junto a los otros adolescentes de la isla los cuales no hacen gran cosa en toda la saga así que no importa si no te sabes los nombres la única que destaca es astrid la que le gusta a ipo y la que tiene más habilidad para la cacería total que entre tanta convivencia con el dragón y pues se da cuenta de que no son tan feroces como parecen en realidad son como unos gatitos juguetones a escupefuego y todo lo que aprende lo utiliza para domar a los dragones del entrenamiento sin tener que dañar a nadie también le empieza a agarrar algo de cariño al dragoncito y como tiene dientes retráctiles que sólo saca cuando va a atacar lo bautiza como chimuelo le construye un prototipo de coleta para que pueda volar y juntos entrenan los vuelos porque convenientemente chimuelo no puede volar solo y necesita a alguien que lo vaya guiando pero todos esos trucos que aprendió para domar a los dragones hacen que lo nombren el ganador de las pruebas de entrenamiento y el premio es ni más ni menos que matar un dragón en frente de toda la aldea hipo quiere aprovechar la oportunidad para demostrarles a todos que los dragones no son lo que parecen pero el papá le echa a perder la demostración y termina siendo atacado por el dragón afortunadamente para él chimuelo llega al rescate pero a final de cuentas termina siendo atrapado por los vikingos esto provoca que estoico diga bueno ya estuvo vamos a ir hasta el nido de los dragones y los vamos a acabar a todos ahí mismo se llevan a chimuelo y el pueblo entero se va de cacería al mismo tiempo hipo junta a sus compañeros de entrenamiento y los convence fácilmente de que lo ayuden a rescatar a chimuelo para ello les enseña todo lo que aprendió en las últimas semanas en tan sólo unos minutos y cada quien agarra un dragón para empezar la misión de rescate mientras todo esto sucedía estoico y los vikingos llegaban al nido pero lo que ellos no sabían es que en realidad todos los dragones se juntan ahí porque tienen que llevarle tributo al dragón alfa de la colmena que no es más que un dragón sote gigante que se los come a ellos y no le llevan de comer y pronto los vikingos lo hacen enojar para empezar el desmadre pero justo a tiempo llega nipo y sus amigos para salvar a chimuelo y a todo el pueblo vikingo que se convence de que deben de tener al dragón sote de una vez por todas y pelean y pelean y pelean y lo terminan derrotando haciendo lo que explote pero al final su plan empieza a malir sal y provoca que hipo caiga justo en medio de la explosión todos creen que murió pero no chimuelo lo salvó y ahora el papá dice que ya no hay ningún problema con los dragones que todo bien con ellos para cerrar y pues se da cuenta de que todo lo que pasó fue un sueño y despierta en un hospital sin piernas bueno no pero sí lo de los dragones sí pasó pero también si se despierta sin una pierna los vikingos adoptaron a los dragones y ahora viven todos juntos en paz él se queda con la chica que le gusta y así con todos felices y contentos termina la primera película pero aún falta mucho por contar de esta historia que sigue en cómo entrenar a tu dragón parte 2 aquí los vikingos ya tienen completamente domesticados a los dragones y los utilizan para jugar quidditch con ellos mientras que el buen hipo se diseña un traje para poder volar junto a chimuelo y descubrir tierras desconocidas para ellos pero en una de esas son atrapados por los cazadragones liderados por un tipo llamado eret que le dice que en realidad ellos trabajan para otro cazadragones llamado drago que está todo loco loco a final de cuentas los protagonistas escapan y van a advertirle estoico sobre el famoso drago y él también opina que está todo loco loco y que deben prepararse para la guerra hipo no está de acuerdo y cree que es buena idea ir a hablar con drago para convencerlo de que los dragones no son malos pero en eso el buen hipo es capturado otra vez por una extraña persona enmascarada que resulta ser ni más ni menos que su madre la cual todo el mundo creía muerta porque los dragones se la habían llevado cuando hipo era bebé pero resulta que no que todo este tiempo se estuvo escondiendo y creando un santuario para dragones que es dominado por otro dragonzote que es el alfa del grupo con la única diferencia de que éste no escupe fuego éste escupe hielo al poco tiempo estoico llega al rescate de hipo y se encuentra con su esposa perdida desde hace 20 años pero en lugar de enojarse o sorprenderse o desmayarse o algo solo se queda ahí con cara de mencillo y se alegra de que su esposa esté viva le dice que todo ha cambiado en berk que ya todos conviven con los dragones que ella puede volver a casa para estar de nuevo juntos y así todos felices y contentos no todo va a estar muy bien pues no porque drago llega a atacar el santuario de los dragones y trae a su propio macho alfa para poder quedarse con el control absoluto de la manada todo el mundo pelea y pelea y pelea y al final el alfa malo le gana al alfa bueno y ahora drago puede controlar a todos los dragones incluido a chimuelo al que le ordenan atacar y matar a hipo pero de último momento es salvado por estoico que debido al impacto del dragón se muere y a pesar de que claramente no fue culpa de chimuelo porque estaba siendo controlado hipo lo corre cruelmente y termina yéndose con drago y con todos los demás dragones pero ya cuando le cae el 20 a hipo decide que no se va a rendir tan fácil y agarra a los dragones bebés que convenientemente no podían ser controlados por el alfa y se van a buscar la revancha cuando se encuentran en un 2x3 liberan a chimuelo del control al que estaba sometido pero el alfa malo los ataca y cuando parecía que no había esperanzas de que sobrevivieran chimuelo evoluciona como pokémon a super dragón sin fase alfa y se gana el control de todos los demás para que así juntos puedan derrotar al dragonzote para cerrar chimuelo es reconocido como el nuevo alfa de los dragones y pues nombrado el nuevo jefe de la isla se sigue quedando con la chica que le gusta y así con todos felices y contentos termina la segunda película pero a esta historia le hacía falta un final y este año llegó el cierre de la trilogía con cómo entrenar a tu dragón parte 3 aquí hipo ya está convertido completamente en el príncipe prometido de game of thrones que nunca nos dieron en la serie y ahora él y sus amigos se dedican a rescatar a todos los dragones atrapados lo que provoca una sobrepoblación de dragones en la isla pero el buen hipo tiene una solución y es encontrar el famoso mundo escondido que es el lugar de donde vienen todos los dragones y llevarse a vivir a todos para allá pero la cosa se empieza a complicar cuando llega el nuevo villano de la saga otro cazador de dragones llamado grimmel que tiene la trampa perfecta para distraer a chimuelo una hembra de su misma especie y cuando chimuelo la conoce obviamente se pone súper contento no astrid lamento informarte que chimuelo no está enamorado lo que tiene es una necesidad urgente por echar la caricia lo cual está perfectamente bien porque si no lo hace su especie desaparece así que déjenlo echar todas las caricias que quiera por favor el punto aquí es que chimuelo está muy distraído con la llamada furia luminosa como para defender la isla de los ataques de grimmel y esto lo aprovecha hipo para decirles a todos acerca de su plan de llevárselos a buscar el mundo escondido y convencerlos de que empiecen el viaje lo antes posible y si todos le hacen caso al jefe y se van a la aventura sin saber exactamente para dónde irse después de un rato llegan a un lugar a descansar y ahí todos se instalan muy al gusto mientras que chimuelo sigue tratando de convencer a la furia luminosa con su ritual de apareamiento pero no logra sorprenderla mucho hasta que saca sus habilidades artísticas se pone a dibujar y ahora si empieza a llamarle la atención ella le enseña sus trucos para volverse invisible y él evoluciona otra vez pero ahora a chimuelo thor ragnarok mientras tanto el buen hipo sigue buscando el famoso mundo escondido y no me la vas a creer pero lo encuentra cuando llega se da cuenta de que chimuelo llegó primero que él y ya está es el alfa de todos los dragones que andan por ahí bueno para no hacerles el cuento largo grimmel termina atrapando a los dos dragones y como él es quien controla al alfa se lleva a toda la manada ahora que están sin dragones el pueblo vikingo no tiene salvación a menos que el buen hipo otra vez le enseña a sus amigos en tan solo unos minutos algo que él tardó meses en aprender y pues para qué les cuento si ya saben que los chicos llegaron soltaron a los dragones hicieron un desmadre pelearon y pelearon y pelearon pero al final hipo se sacrifica para salvar a chimuelo y a la mera hora él también es salvado y el único que se muere es el malo de esta forma todos los dragones regresan con sus respectivos vikingos chimuelo puede quedarse con su chimuela y ahora sí todos felices y contentos no pues otra vez no porque hipo se da cuenta de que la única forma de que los dragones estén seguros es que sólo ellos se vayan a vivir al mundo oculto todos liberan a sus dragones nuestros protagonistas tienen una cálida despedida y los vikingos hipo y nosotros terminamos todos tristecillos es así que en esta película los únicos que al final quedaron felices y contentos fueron los dragones para cerrar y pues se sigue quedando con la chica que le gusta y hasta se casa con ella pasan varios años y a los dos les parece buena idea llevar a sus hijos a buscar de nuevo el mundo oculto para visitar a sus dragones y si chimuelo se pone recontento de ver otra vez a hipo y le presume que él ya también tiene sus chimuelitos así termina la saga de cómo entrenar a tu dragón ahora dime tú qué te pareció esta saga y cuál crees que es la mejor película de la trilogía si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete no te olvides de escribir en los comentarios qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y si tienes instagram sígueme y mándame tu captura de que ya viste este vídeo nos vemos